No me voy a decir lo que quiero haciendo la madera Y yo me dijo que su nombre era su sala Que en la sala, que lo fumaba Y yo me dijo que su nombre era la guerra Que un infiastraba, conmigo se arrebataba Y yo como con los ilusos volviendo Actos y sufriendo, los dos sintiendo Y aunque este persona que no me cambia Que la suerte ya cayó en la coma Diciendo que la uva Ella se pinta desde que sienta Y todo lo mundo que aparenta Tiene un viento y un feliz Acuerdo estar conmigo ya Le encanta el sexo y no da la pose Nunca me aconfone Es que me ponte su madre a mi Baby girl Es que lo mismo con la cosa que va a hacer Andaba en la mujer Your girl Acar Corinna Me dice too Líos Empecé Más Más Y Más S Más Yeah Más 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 Más